Música Hey que tal gente como estan Bienvenidos a otro capitulo Y bueno continuando aqui Con los sims 4 Con nuestro queridisimo amigo somjack Los saluda su amigo somjack Y bueno Vamos a darle aqui gente Como ven pues No se nos hizo con la trachada Ya nada mas nos quedamos con la caliente Y bueno estuve viendo Que mas podia hacer Pero pues ven No se puede hacer nada mas Y bueno ya nada mas es Querer preparar una comida Hoy es domingo Muy buen dia Y bueno vamos a prepararle algo ya Un poco mas costoso Y que le cueste Que este muy cansado Es un desastre personal Pero bueno Espero que esten bien Que tengan un excelente domingo He tenido un poquillo de problemas Al subir los videos Me los sube youtube En la madrugada Y bueno pues ya Total Este vato ya dejo las galletas Ahí bueno Vamos a darle a usar Como lo tengo Ahora que no te quiero ver Como te sale el chisguete Típico Ustedes ven las nalgas Ah no no se le ven No tienes Pezones No ma Que Reparar Pórale negro Lo descompones Lo reparas Ahora si vas a dormir Las 10 Bueno ya vas a dejarla dormir Ay muy incómodo Cuál Incomodez Cuál Cuál Lo que le falta es comer Yo me lo he tenido Las siguientes piezas Pero mejor piezas De mejor comer Ok ¿Sonó un teléfono? ¿Qué pedo? Órale Voy a usarla Un chichillón No De veras ¿Qué pedo? O sea Yo hacía antes eso De Estar sombra Obteniendo las siguientes piezas Pero mejor Ok ¿Qué pedo con sus Pantuflas? De conejito O sea Vean No jotea más Porque de veras Órale Repárala Apúrate 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 ¿Qué pedo? Ya se Ah cabrón Ya se me fue el día El domingo ¿Vieron? Sombra Obteniendo las siguientes Pisas ¿Pero? ¿Ya reparó esa madre? Ok Muy bien Ok A ver ¿Qué? ¿De dónde es carajo Salió eso? Solito Se prepara algo En mal estado En mal estado Las galletas Bueno pues ya Limpiar Comer sándwich A ver Alimentate Alimentate Vamos bien Vamos bien Ok Vamos bien Diviértete Vamos a ir con todo el trabajo Gente Porque si recuerdan En el capítulo anterior Si no Chequenlo Cumplimos todo esto Bueno vamos a mejorar En nuestro trabajo Vamos a ir ascendiendo Gente Y vamos a ir tratando De cumplir todo esto En el menor tiempo Para que sea Casi casi El jefe de la empresa Y bueno Si cuidas un poco De trabajo Los sims Gente No es tan fácil Como me acuerdo Pero bueno Ni que fuera otra cosa Del otro mundo Y bueno Hoy voy a hacer Un capítulo cortito No de casi una hora Como me la he estado llevando Órale negro Come Esos son hot cakes Vamos a ver Si no ha dejado Platos por aquí No Todo está bien Nada más Nuestra casa Es la única En la que no está bien Ok De energía Pues vamos Más o menos Y bueno Vamos a bañarlo Y lo vamos a mandar A chambear Ok Ya bailó Bueno pero Tengo que ir a trabajar Dentro de muy poco Vamos a ponerla a jugar un poco Un momento A que horas entro A las 10 Ah ok Vámonos para acá Vámonos para acá Negro Ay 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 Créanme que si me está costando Un poco de trabajo A ver Vámonos Jugar un juego Tenemos 45 45 minutos Hago milagros Con los juegos Ok Vámonos a trabajar Muy bien Eh A tiempo Todo eh No Si soy una chingonería Somer se va a trabajar Eh Muy bien Pero vas a hacerlo Que repare esto Que le Me vale madres Que llegue cansado Y todo Ya se puso tenso Quiero una fiesta Vamos a juntar gente Para que Este personaje Pues Destaque un poquito más Ascenso Somer Ascendido A que No se que A somber Lo han ascendido A Pica Código Ahora Ganarán nueve más Ahora es 47 Una bonificación De 500 Ok Voy a trabajar De lunes A viernes Igual De 10 a 19 Pero Ahora me van a pagar Nueve más La hora O sea Voy a estar ganando Bastante Vamos muy bien Gente Ya me quisiera Que yo me pagaran En eso Pero para que te paguen Eso gente En un trabajo Tienen que hacer Una carrera No una carrera Técnica Sino estudiar Una carrera Y es algo Bastante pesado Bastante difícil Para la verdad Lo estoy viviendo yo Pero vale la pena Estarse matando Tengo más Tengo más ojeras Que Nada Llevo un mes Y estoy más Madreado que Rocky Balua Eso si es cierto Pero sin En cambio Pues Me gusta la carrera A pesar de todo Alcanzar el nivel 3 en la habilidad De programación Crear Un Complemento En el ordenador Ok Vamos a tener que viajar Vamos a desplazarnos En la madrugada Para conseguir eso Y que nos ascienda Luego Luego Ya después me preocupo De él Bueno De su energía Ya después me veo Después Ahorita vamos a divertirnos Un poco Total A ver como nos va Gente con este Personaje Como se desarrolla Y donde era Creo que Municipal Bueno era aquí Verdad Vamos a la biblioteca Orale Arre 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 triangulito De hecho Se ve chido Y bueno No es como el que recordaba Que iba girando El diamantito Sino aquí Hace este Rombito Ya Con este fondo Que Son dos fondos O sea Uno girando En sentido contrario Del otro Uno en grande Si se dan cuenta Y otro en pequeño O sea Van encontrándose Se ve chido Y marea Y es alucinante Así como Como las drogas Así De intenso No 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 en serio No gente Los que me están huyendo Las drogas No son buenas Pero si en cambio Hay gente que las toma Si tú eres de los que Lo consume Pregúntate Qué ganas Al estar haciendo eso No deja nada bueno Ni fumar Deja algo bueno Créanme A ver Típico Que es el único Que viene aquí A ver A huevo Vamos a usar La nuestra ¿Se acuerdan Que era esta? Ok Ok Eh Ah 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 Ok Qué más me pide Crear Un complemento En el ordenador Cómo creo un complemento En el ordenador Ah 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 Causas benéficas en línea Toda la profesión Web Relacionarse Programa Piratear Crear complemento Ahí está Ah Me la puedo piratear Eh Órale Típico Que se pone el rejuego Ok Noche en blanco Haz que tu sim Se quede Despierta 24 Sin seguida Ay no seas mamón No 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 Se me va a morir Deben que de por si La niña chilla Ok No vamos a lograr eso Jugar un juego Vamos a hacer que se tumbe Del sueño Por ahí Ok Vamos a dejarlo descansar Tantito No está tan mal No está tan mal Ok Están viéndose en la biblioteca Eh que cool De hecho por cada viaje nos descuentan Pero pues miren Ya vamos cerca de la meta Acuérdense que nuestra meta ahorita es Comprar Una computadora Y bueno No voy a poder nunca Aventarme 24 horas despierto O sea Ni Dios lo hace Está tenso Está tenso Necesita divertirse Pero yo necesito ascender Ascender negro Ascender Tenemos que Seguirnos chingando Y partiendo del lomo Para lograrlo No Este vato está destrozado Tengo que poner un límite La hambre Ese sí está cabrón Nada más que se ponga tantito en verde Tantito Aguanta un rato más No Ya Sigueme practicando programación Ya Ya casi Ya casi Ya casi Si lo logras 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 Ok Ya casi lo desmadramos Mentalmente Muy bien Vamos a divertirte ya Jugar a un juego Vamos a jugar a los sims Ya Esta tarea Pasó Más Y ya estamos Casi completos Gente Nos tenemos que ir Como a las 8 de aquí O sea que atentos Todos Ok 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 Típico Que se pasó aquí En la madrugada Porque no tiene Comptador Ok Ya vamos De aquí ¿Puedes dejar el empleo? Ney Ni madres Si estoy ganando bien No papá Aquí no me voy Vamos Vámonos Vámonos Para acá Vamos a ir a chambear Así desde lados Desmadrados No Que Nada de chillar Aguantar Gente Hay que dar Hay que sacar El Sin el Fuá No somos Nada Gente Hay que dar El Extra Sacar El Fuá Hay que conseguir Ese Templeo Gente Hay que Hay que Demostrar Que somos Galletones Somos Chingones Y para eso Hay que sacar Ese Fuá Gente ¿Se acuerdan De ese Video? Fue muy Sonado Yo todavía Me acuerdo Dele Es que hay que Dar el Extra La selección Tiene que Dar el Fuá De hecho De los Videos En Youtube Han sido Tan buenos Que Bueno Nos han Podido Dejar Compartir Un poco Bueno Yo en si Hago este Canal Con ese Fin Con el Fin De poderme Salir Y sacarme De ese Estrés Que vivo Con la Escuela Salir De esa Orden De esa Que tengo De familia Escuela Amigos Novia Poder salir Un poco De eso Es bueno Quererse Escapar Un poco Vale Estás En pausa Hambre O Bueno Echarse en la Siesta Si ya Nada más Para que Derman Que no Coma No Ni madres Dije Vámonos Así Muy Incómodo Me vale Madres Este hombre Se va a Trabajar Muy bien Gente Lo estamos Uniendo A pepenar El esfuerzo Se morirán De hambre No se Gente No se Pero ya Le vamos A preparar Aquí Algo Que sea Individual Vamos A preparar Espagueti Para ser Individual Y bueno Gente Espero que Nos vaya Bien Que nos Asciendan Tengo La La esperanza Ya debe Haber Llegado Ahí Está Miren Cuanto Ganamos Que sea Huevo Queteate Pum Túmbate Dejala Caer Ah mira Hambre Ya no Tiene A huevo Lo podemos Mandar Con hambre Bueno Higiene Si Vamos a dejar Que duerma Muy bien Y El otro Día Buscamos Ascender Ah no Me ascendieron Es que Iba Muy malo Por eso Hay que Bueno Hay que Matarlo Pero pues Ya vamos Miren Ya estamos Aquí Que dice Ah Dice aquí Rendimiento Profesional Ir al trabajo Emocionado Positivo Y termino Las tareas Son las mejores Formas de mejorar El rendimiento Profesional Ok Bueno Ya estamos Un paso Adelante De eso Ya no nos Salta Mucho Gente Bien Preparar una comida Vas a preparar un espagueti mi chavo Algo que te llene chido Entre más de ella subiendo el nivel Mejor va a ir viendo Órale Cómete tu cereal Ok, vamos bien O sea, ya nada más es mi higiene Cuidarla, divertirla un poco Antes de que se me vaya Hambre, ok En hambre vamos bien No voy a necesitar el cereal Le damos Darse una ducha Energetizante Ahora ponemos a usar el baño Vamos a poner a jugarte Con su teléfono Su smartphone Ay, ok Deposite el medio para pagar las facturas Si no quieres sufrir un corto Una luz, ok Luego hablamos contigo Negra, fin de semana Luego te llamo Chiquita No, así es difícil, eh Interacción social Si me hace falta Porque me hace falta Porque me hace falta Ok, vamos bien, eh Ya descuidamos un poco la casa Gente, pero Ahorita vas a darle aquí ¿Está bien? Comida buena En el estado Ok, esto ya no me sirve Olvídalo Olvídalo Me han dado un ascenso Otra vez Ahora voy a Ahora ganarás 16 más por la hora Sumarás un total Nada más que de 63 También Recibí una bonificación De 633 Y ya tenemos Casi para la computadora Gente Bueno Limpiar Vamos a limpiar la casa Para empezar Limpiar Reparar Bueno, este no Este ya vas a dar No, así vas a reparar Para que mejores tus habilidades Cenar Una cena Chida A ver el espagueti Que ya no me salió Y ahora le apúrate Ok, a ver Si ya recibió el ascenso ¿Qué me pide ahora? A ver A ver Programación Modificar dos juegos Y bueno Eso lo vamos a hacer Yéndonos a la biblioteca Gente Esa biblioteca La voy a amar Más que nada Ok, miren Hasta esto Me está sirviendo A ver A ver ¿Creen que si suba de nivel? Creo que si Miren 3 2 1 A huevo A huevo Ok Vamos a dejar aquí Que duerma Ya lo ascendimos dos veces En esta semana Gente Vamos a ir por la tercera Que sea en viernes Así Agarrar chido el pedo En viernes social Y para comprar nuestra computadora Y ya no tener que desplazarnos hasta allá Y terminar de construir nuestra casa Porque bueno La verdad Se ve bastante fea Así Y bueno Me sigue Me sigue gustando Que se prepare Una comida Consigo más habilidad Obviamente Si nos vamos a la biblioteca Me pongo a jugar con él Y ¿Qué tengo que conseguir? Modificar dos juegos Ok Vamos a tener la esperanza De que Nos alcance el tiempo Para todo eso Vamos a tirar esto Después de eso Nos vamos a desplazar Ok Muy bien Vamos bien La verdad ¿No les ha pasado Que ustedes dejan así Los platos en la mesa O algo así Si su mamá los termina regañando? Que yo si soy de esos Que mi mamá En mi caso particular Si tiendo a hacer mucho eso Y que bien Empezamos la serie en domingo Y hoy es domingo Que bien ¿Se imaginan? Y el capítulo por día Estaría chido ¿No? Que si se pudiera Pero Se ve como un poco Muy matado Lo bueno es que Aquí te la aceleran Lo bueno es que Ya vamos Vamos bien Y gente Vamos bien El fin de semana Lo utilizo para hacer ejercicio Ya vamos a ponerle Una rutina Gente Así como yo me puse la mía Voy a poner una Yo nada más Entreno martes y jueves Y lo voy a poner Entrenar martes y jueves Vamos a matarlo Esos días Vamos a ponerlo Bien charales Atlas Bien la hormiga atómica Bien Johnny Bravo ¿Se acuerdan de esas caricaturas? La verdad Extraño mucho Que Cartoon Network Esa esencia de Cartoon Network A la que había empezado Si lo extraño bastante Órale No te di que Empezaras a ver Aquí Jugar un juego Ok vamos Ok yo creo que con eso Es más que suficiente Ahora Vamos a Programas Practicar programación Aunque sea que nos asciendan El unicente Pero Vamos a darle un poquito Aquí ¿Qué tal este? A ver Ok bueno No conseguiremos Subir hoy Pero Vamos a ir Bastante positivos Y alegres Al trabajo Y vamos a conseguir Yo creo que si Lo vamos a hacer así Y conseguir Este Oh hija De tu ¿Qué o no? Ok Ok vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Que nuestro sim Interactúe Y hasta ahí Nos vamos Vamos a desplazar A casa Gente Ok Nos fue bien No conseguimos subir Pero si lo Estabilizamos A nuestro sim Vamos positivos Vamos alegres Vamos con actitud Y vamos a empezar A hacer llamadas Para invitar Este fin de semana A unas cuantas Colegas Bueno gente Tuve problemas Se me cerro Los sims Así que Hasta aquí Le voy a dejar Voy a investigar Que paso Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Se despide de ustedes Su amigo Somberjack Bueno Somjack Como lo tengo en el canal Así lo voy a poner Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Adiós gente ¡Suscríbete!